Pero cuando yo llegué a almorzar a la casa, yo me acuerdo que yo terminaba de dar clases en el colegio, yo iba como maestro de educación física, yo llegaba a la casa a almorzar, cuando sale la noticia del mediodía y sale de que Diego Vázquez, el nuevo técnico Motagua, me dice mi esposa, ¿te va a llamar a Motagua? Le dije, yo no creo, porque yo con Diego siempre tuve buena relación. Espérame, tu esposa te dijo antes de que te llamara Diego que te iba a llamar a Motagua. Cuando yo llego al mediodía a comer, le dijo, te va a llamar, entonces yo, no creo, le dije yo y me vine. Cuando yo veo la llamada, yo empecé a hablar con Pedro, entonces con Pedro Atala, Pedro México, no, 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 pero todo esto siempre con la línea de Diego, la utilización de Diego y en ese momento estaba ya noario pasa, entonces entre los dos dieron el visto bueno para que yo pudiera llegar como asistente, a partir de eso me constituyo el asistente de Diego, junto a Patizo, Hugo, que estaba en ese momento, y a partir de eso empezamos a escribir una nueva historia como tal.